Edwin, y quiero contarle que los músicos en Colombia tendrán una herramienta legislativa. Desde el Congreso se adelanta la discusión y el trámite del proyecto de ley que busca la creación de la ley de la música. Esta iniciativa, Vanessa, reconoce la importancia de géneros populares y de la profesión como un estilo de vida digno de ejercer en el país. Cantar se siente uno que puede sacar todo lo malo que lleva uno por dentro, se saca lo malo para convertirlo en bueno. Representa liberación, sanación, resistencia, identidad y educación. Es una cosa impresionante, o sea, me llega al corazón la alegría, es que cantar es lo mío. La música y el talento abundan hasta en los rincones más alejados del país. Ser músico para muchos es una profesión, para otros un gusto y para otros una práctica que simplemente los vivían. Pero la realidad es que el camino de los músicos en el país no es nada fácil. El poco apoyo económico, o sea, el poco apoyo al artista, el poco apoyo a lo que se ha hecho, a ser independiente. Las opciones de educación son más centralizadas a diferentes instituciones, siendo unas demasiado altas, demasiado costosas y las que son públicas tienen pocos espacios. Sobrevivir de la música es complejo, donde hay saturación en el mercado. También la falta de apoyo, sí, de parte de las instituciones. La falta de apoyo a lo que es la cultura en Bogotá, como sitios donde tocar, tampoco hay espacios. Es muy evidente que al músico le toca dedicarse a otras profesiones. He visto cómo músicos terminan trabajando en call centers, terminan trabajando para empresas de otros países en cosas que nada tienen que ver con la música. Por ser un país folclórico, pues falta un poco más de pertenencia en ese aspecto. La música cumple un papel importante en la construcción de tejido social y desde el Congreso se tramita para su segundo debate el proyecto de ley denominado Ley de la Música. Hay una página web leydelamusica.co donde pueden consultar el texto y seguir proponiendo mejoras porque esto todavía faltan tres debates. Entonces el mensaje es que desde el Congreso estamos pensando en los artistas en general y en los músicos en particular. Continuar con la profesionalización de ramas de la música, en nuestro caso la batucada, que nos permita tener condiciones laborales dignas. Encontrar esos espacios, esos escenarios, esos medios, ese apoyo con el cual crecer artísticamente. Remunerar bien la labor del músico, del artista, para que así nosotros podamos sostenernos y tener seguridad social. Quitar ese poder a las entidades y darlo más a las entidades que estén dispuestas a apoyar la cultura. El representante Juan Carlos Lozada lideró una serie de audiencias públicas denominadas Parando Oreja, donde socializó sus proyectos de ley dentro de los cuales se encuentra la iniciativa Ley de la Música. Estamos dando una lucha muy grande con este proyecto de Ley de la Música por crear un fondo nacional del fomento musical en nuestro país para poder llevarle educación musical a los niños y niñas de Colombia. Dar incentivos a aquellas agrupaciones que no han podido terminar de grabar un disco, para aquellas personas que tienen un pequeño estudio de grabación en algún lugar remoto del país y necesitan mejorar su infraestructura.